y tú ahora mismo eres el vicepresidente de ingeniería en cuora pero yo tengo algo que decirte y es tú antes de esto estabas en netflix fuiste uno de los responsables uno de los cerebros detrás del motor de recomendación de netflix y cómo se lleva la carga de haber hecho perder a la humanidad millones de horas sentados en el sofá con recomendaciones tan buenas que no puedas levantarte y seguir viendo una serie y otra y otra hay una expresión para eso aquí en inglés que se llama el couch potato que es la patata de sillón y que nosotros a veces hablamos de nosotros que estamos creando la gente que está que se está enganchando en nuestro sin nuestra responsabilidad de hecho era intentar hacer primero que la gente no pierda no pierda tiempo buscando lo que lo que realmente le gusta y luego sobre todo a nivel de la empresa pues hacer que la gente una vez ha visto lo que sea se sienta suficientemente satisfecha que continúe con netflix en netflix ahí hay una gran importancia de los algoritmos de recomendación cada vez más y de hecho cuando hablas con los ejecutivos y con los directivos hasta el ceo te dicen que es una de las llaves del éxito en en la historia de netflix haber podido estar por delante del resto en cuanto a esos algoritmos de recomendación y como 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 arrancaste con la inteligencia artificial empecé a trabajar en temas de inteligencia artificial a partir de mi trabajo en sistemas de recomendación toda la idea de bueno si yo quiero recomendar cosas como voy a establecer esa esa manera de generar conocimiento de lo que están haciendo la el resto de la gente y a partir de ahí empecé a entrar en todo el tema de algoritmos de recomendación inteligencia artificial y a partir de ahí pues empecé a meter más y más porque es un mundo que me apasionó no es al principio estudiaba señales y luego empecé a pasar a estudiar datos que generaba la gente y eso me pareció mucho más apasionante que bueno y y i i Gracias por ver el video.